La regla de los tercios, algo de lo que hemos oído hablar un montón, pero quizás no sabemos cómo podemos utilizarla para poder conseguir mejores fotos. ¡Comenzamos! Cuando hablamos de composición, seguro que se nos vienen a la cabeza grandes líneas, grandes leyes, cosas que tenemos que tener en cuenta y todo realmente parece muy complejo. Lo cierto es que no. La regla de los tercios es una ley que nosotros hemos impuesto como algo para iniciarse porque es fácil de entender y es fácil de aplicarla y que tengamos buenos resultados cuando vemos dichas fotografías. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo se compone la regla de los tercios. Simplemente vamos a dividir el cuadro en nueve cuadritos exactos, es decir, dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Cuando dividimos nuestra fotografía o el cuadro o aquello que estamos viendo en esas líneas, nos aparecen cuatro intersecciones. Es decir, cuatro puntos de interés donde tengamos que colocar a nuestro modelo o a nuestro objeto interesante. Es tan simple como eso, colocar en esos puntos de interés aquello que queremos que tenga más peso visual. Por ejemplo, cuando hacemos fotografías de modelos, vamos a colocar a nuestro modelo principal en uno de los tercios y el resto o directamente lo dejamos sin nada o colocamos en otro de los puntos de interés otra cosa relevante que vamos a querer mirar después de nuestro modelo. A esto lo llamamos líneas de lectura. Dentro de esta regla de los tercios vamos a poder encontrar diferentes leyes que, aunque yo personalmente las llamo leyes, no son cosas ciertas, no son cosas que tengamos que hacerles caso al 100%, sino que simplemente podemos tomarlas como guía y que en el momento que más nos guste no hacerle caso a esa ley. Simplemente es algo para iniciarnos, para empezar a conocer cómo podemos encuadrar mejor nuestras fotografías y cómo podemos hacer que esa fotografía guste bastante más. Encontramos la ley de la mirada. La ley de la mirada principalmente se basa en colocar a nuestro modelo en uno de los puntos de interés o incluso en los dos y dejar los otros dos que podemos encontrar a los extremos completamente libres. Estamos jugando con esas líneas de lectura que son las que generamos con la mirada de nuestro modelo para completar esos dos puntos de interés que dejamos completamente vacíos. Esto siempre nos va a servir para cuando la mirada no sea directa a cámara. Evidentemente, en este vídeo, por ejemplo, yo estoy mirando directamente a la cámara. Hay muchas fotografías que podemos encontrar con el modelo mirando directamente a la cámara. En función de lo que queramos transmitir, vamos a poder decirle a nuestro modelo que mire por debajo de cámara, a un lado o al otro o incluso por encima. También tenemos la opción, evidentemente, de poder mirar directamente a cámara, en función de lo que queramos transmitir. Curiosamente, la regla de los tercios se asemeja mucho a lo que podemos encontrar en la naturaleza como es la conocida espiral áurea. Pero esto ya son cositas un poquito más avanzadas de las que hablamos muy en profundidad en el curso Los 7 secretos de la composición. Si te interesa, puedes entrar directamente en mi curso en el que ahí hablamos más en profundidad sobre la regla de los tercios, la ley de la mirada, la espiral áurea, la psicología del color, cómo trabajar con uno o varios elementos, cómo funciona la clave alta y qué es lo que nos quiere transmitir psicológicamente, proporciones, poca profundidad de campo y, en definitiva, un largo, etcétera, todo basado en la composición fotográfica. Pero todo eso son cosas para poder llevar la fotografía un poquito más allá, para poder destacar, incluso si queremos dedicarnos profesionalmente o directamente queremos subir nuestras fotos a Instagram. En este vídeo y antes de irme me gustaría explicarte cómo funcionan también los horizontes y para eso vamos a usar la regla de los tercios de la que llevamos hablando durante todo este vídeo. El horizonte, cuando hacemos una fotografía de paisaje, incluso si me apuras, también podemos tenerla en cuenta en una fotografía de retrato, debemos colocarlo tanto en la parte superior como en la parte inferior. En función de lo que queramos destacar, si queremos tener mucha más relevancia, por ejemplo, en un cielo muy bonito, vamos a dejar el horizonte en el tercio de abajo para destacar mucho más el cielo. Incluso si nuestro cielo no tiene mucha relevancia y donde está la importancia de nuestra foto es en el suelo, lo que vamos a hacer es destacar muchísimo más la parte de abajo colocando el horizonte en el tercio superior. Todo esto cuando tengas un poquito más de bagaje es normal que te lo vayas a saltar. Esta es una de las fotografías que yo hice y, evidentemente, no seguí esta ley de los horizontes o regla de los tercios según los horizontes. Y, evidentemente, es una fotografía muy capaz, una fotografía muy bonita y, sobre todo, interesante. Cuando llega un punto en el que, evidentemente, controlas tanto porque has hecho muchas fotografías en la regla de los tercios y todas las leyes de la composición, es muy fácil saltárselas y poder conseguir efectos interesantes, como el que acabas de ver sin ni siquiera seguir ninguna regla de los tercios. Y tampoco ninguna ley de la composición. Si te ha gustado este vídeo, apóyalo con un like. Déjame en los comentarios cuáles de las leyes de la composición que he comentado en este vídeo crees que son más importantes tener siempre en cuenta. Suscríbete a este canal para no perderte absolutamente nada. Y si le das a la campanita, siempre vas a estar informado de todo. Y recuerda, no dejes que la luz te controle. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!